Un glosario es una actividad de Moodle que permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones o conceptos a modo de enciclopedia o diccionario. Un glosario puede ser una actividad colaborativa o puede ser restringida a entradas realizadas por los profesores. Para crear un glosario deberás seguir los siguientes pasos. En primer lugar, activar la edición, buscar el desplegable Agregar actividad y seleccionar Glosario. En primer lugar, debes darle un nombre a tu glosario. A continuación, deberás darle una descripción. Esta se utiliza para indicar a los participantes una pequeña descripción del glosario. En entradas por página, será el número de entradas del glosario por cada página. En tipo de glosario, hay dos tipos, principal y secundario. Un glosario principal es aquel en el que se pueden importar entradas de glosarios secundarios. Solo puede haber un glosario principal en cada curso. Si no se necesita importar entradas entre glosarios, todos los glosarios de un curso pueden ser de tipo secundario para poder ser editados también por los alumnos. En permitir entradas duplicadas, si habilitas esta opción, se puede añadir más de una definición para la misma entrada. En permitir comentar las entradas, si habilitas esta opción, los alumnos pueden agregar comentarios a las entradas del glosario. Si habilitas la siguiente opción, permitir vista de impresión, los alumnos pueden utilizar la vista de impresión del glosario. Estado de aprobación por defecto. Si habilitas esta opción, las entradas no requerirán la aprobación de un profesor antes de ser visibles para todos los participantes del curso. Es decir, automáticamente serán visibles. En el formato de muestra de entradas, esta opción define cómo se muestra cada entrada dentro de un glosario. Hay siete formatos distintos. El primero de ellos es simple, como de estilo diccionario. Tiene las entradas separadas como en un diccionario convencional. Continuo sin autor. En el formato de autor, las entradas aparecen una a continuación de otra, separadas por iconos de separación. Completo con autor es un formato parecido al que se puede ver en los foros. Completo sin autor es un formato parecido al que se puede ver en los foros, pero no se muestra la información del autor de cada entrada. En enciclopedia, es un formato parecido a completo con autor, en el que las imágenes adjuntas se muestran en línea. En el FAQ, formato que es útil para presentar listas de preguntas frecuentemente respondidas, automáticamente añade las palabras pregunta y respuesta en el concepto y la definición respectivamente. Lista de entradas es un formato en el que se listan los conceptos como enlaces. En mostrar enlace especial, si se activa, los participantes pueden buscar en el glosario según caracteres especiales, como por ejemplo una arroba o una almohadilla. En mostrar enlace todas, indica si aparecerá este enlace para presentar la lista completa de entradas, ordenada alfabéticamente, no solo las de una letra en particular. Y en editar siempre, esta opción permite decidir si los estudiantes pueden editar sus entradas en cualquier momento. Como vemos, ya hemos configurado el glosario y a continuación podemos agregar una entrada. Metemos un concepto y la descripción del mismo. Cada concepto que vayamos introduciendo aparecerá listado en la pantalla. Podremos verlo con una vista alfabética, una vista por categorías, si hemos planteado categorías al definirlo, vista por fecha, dependiendo de la fecha en la que se creó dicho término, o vista por autor.